7.000 8.000 Se mostró de vuelta Trata Vamos, vamos, chiqués Esta última vez, la gana, ¿no? Vale Barrel Royale El gas se acerca muy rápido Ande, ande 2 de la ventana, en contra objetivo ¡Despativo! 2, K7, 8, 10 Ya llevan todos activos El equipo enemigo está rastreando su ubicación UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar ¿Me curó? ¿Me curó? Hostil ¡Controla tus disparos! Cuidado, que hay una ahí arriba No vienen No me curan, no me curan No sobrevivirás No, no me curan de todo ¡Fuego! 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 TROY, ¿no te escuchamos? ¿O no está hablando? No, no está hablando Ahí tienen la espada Pusil de asalto aquí UAB, enemigo arriba El enemigo te perdió la pista De atrás, de atrás Ah, no, de la torre ¿La torre? No, no, de acá ¡Contacto! Ah, ya tiene la clase De la MAC-10, me haces mentado Y con ojos, de mentado No viajas tú, niños De la serie, sin un sello De la MAC-10 Pega Tengo que buscar suministros médicos No, se me deja Sonríe, resiste Que bolas Ya le he hecho Solo quedan 25 horas Viene una entrega de armamento En camino Viene una travesa Mía ahí, co Cuidado Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Yíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Vamos! ¡Somos 3 boludo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Veo uno! ¡Me está malo! ¡Tengo movimiento! ¡Postil! ¡Ay, se asegó! ¡No enemigo tiro! buenisimo, yo a tu derecha aaaay que lastimo ya me matas te dices cubrete todavía pero no sigo moviendome ahi me viene la me la victoria reposa sobre tus hombros, termina la misión pelas se cubro y me mato aaaah esperas si, si, si el objetivo de la recompensa cayo bien hecho, tengo movimientos mirandome marque un objetivo ehh boludo todo raro, que le pasa aaaay 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 me estan disparando aqui impresionante no no no, pegan impresionante aaaay que tienen la fuerza vamos a buscar mas pero no me pegan la ataca de hasi oh mira donde esta la clase van a loop si, si ya estoy yo aca si tambien me viene la casa esta a ver que encuentras si encuentro balas si me llamo eeaaay ahi gaso me llamo me llamo me llamo ahi 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 Retiración activa. Fotos ajustados en las estaciones de suministro. Saca a mi carter de retiración. Voy a intentar agarrar el... El auto res. El auto res. En el mueble también. En el mueble. Más blindaje. Justo aquí. Caja de municiones no les alcanza. Si, compro, compro, compro. Llevo. Bueno, mejor. Aquí va. Retiración finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Acá hay munición. Marqué equipamiento. Colocando minas. Colocando minas. Che, me estoy durmiendo malo. Parece que van a ser la última. Gas acercándose. Se fue la gas, pero... No volvieron. Si, cuando hacemos la última se va a la vez. No volve el sueño. Eh, pues estaba muy complicado. Che, hay que ir a esa casa si quiere. En movimiento. En movimiento. Acá estamos fuera. Vamos ahí. Vamos a la de abajo de la torre, ¿no? Vale. Colocando minas. UAB enemigo arriba. Ahora igual. Ahora igual. Vamos a volver. No, 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 no. No, 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 no. No veo nada. No veo nada. Estoy abriendo la puerta. Yo, yo. ¿Dónde vamos? Abajo. Y nos tendremos que ver allá. ¿Si? Ah, por izquierda. Ah, por izquierda. Vamos por izquierda. Los dos están allá arriba. Por eso sí. Veo uno. Ahora está. Ahí está, ahí vamos. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. Ojo, puede venir gente ahí. En camino. En camino. En el mapa no sale. Guarda, están arriba de la casa. Ahí ya siguen. El movimiento. Estás perdiendo terreno. ¡Me están los peores! Estás entre los diez. Ya casi terminas. El apario. Me pego a los dos. Resiste. Me puedo seguir así. Qué bien, guau. Le hagasse, le pegas en la puerta de la casa, y nos va a batir. ¡Ay, maldita! ¡Viva, qué rochera! Bien, guau. Presiona. Ahí tenemos máscara. Tengo movimiento. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí está. Y se llega Juan. ¿Alguien necesita esto? No, ya no. Creo que hay gente. Por todos lados. Trata de subir. Se sube por ahí. Se sube por la derecha. Gas aproximándose. Zona asegurable ubicada. Salta, salta, salta. Por ahí, por ahí, por ahí. Voy hasta aquí. No, no, no. Tienen gas. Tienen gas, eh. Se está corriendo la zona. El gas está avanzando. No, no, andan por el otro lado. Ellos van a ir para ustedes. No, no, no. Vamos a ir para la derecha. Por la derecha. No esperas que ellos lleguen. Ahí también. Dios mío. ¿Quién viene vomitando? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Qué mal! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! ¡No! ¡No hay tiempo de atrás! ¡Miré uno! ¡Listo! ¡Bien! ¡Impresionante! ¿Era el gas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ni sabía yo! ¡Muy bien! ¡Ni sabía! ¡No pagaba ni ganas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los otros muertos! ¡Muy bien! ¡Vamos hacia el puerto por acá! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡La gana de mover! ¡La gana estuvo! ¡Mierda! 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 ¿Cómo pegamos, p***? ¡Oy! ¡Tremendo! ¡Sí!